Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, muy amable. Mira, lo que estamos haciendo, en primer lugar, estamos ofreciendo a la población la prueba COVID gratuita, ahí en las instalaciones de servicios médicos, y además estamos ofreciendo a toda la población en forma abierta que cualquier problema que tengan de alguna enfermedad o algo, acudan con nosotros. Entonces, en ese momento podemos afirmar que ya no hay gran contagio, hay cero contagio, ya tenemos mucho tiempo que hay cero contagio de COVID, por lo tanto, creo que va a ser unas vacaciones tranquilas, quizás se van a dar brotes de influenza o alguna cosa de esas, pero leve, no creo que vaya a haber problemas. Bueno, las medidas preventivas para la gente, no hay que bajar la guardia con lo del COVID, no hay que bajar la guardia con la influenza y con todas las enfermedades respiratorias por la temporada invernal. Denos tres, cuatro medidas preventivas. Bueno, en primer lugar vamos a estar muy al pendiente con protección, en coordinación con protección civil para cualquier situación que se presente de alguna situación de algún accidente o alguna situación de ese tipo, estaremos al pendiente. Otra, lo que te comentaba con respecto a lo de las pruebas COVID y lo de ofrecer atención médica a la población en general abierta allí en las instalaciones de servicios médicos. Muy bien, servicios médicos que está ubicado en... Está en Avenida Las Palmas 105 a la vuelta del BIF por Libramiento y Avenida Las Palmas. Pues así es, ahí está el doctor Salvador Flores, director de servicios médicos municipales, quien nos habla de los servicios y de las medidas preventivas en esta temporada invernal. Doctor, gracias, un abrazo. Te agradezco mucho, un abrazo y que estés bien. Gracias.